Música Bueno, ahí estamos, seguimos conversando sobre la tercera edición del Chiquitón para que asistan niños a partir de los 4 años Bueno, en realidad no hay límite de edad, nos está contando Johnny Usted puede ir de 4, 5, 6, 7 hasta 12, 13 años Los que quieran pueden participar, la idea es que se integren La idea es que se sumen y puedan practicar el tenis Yo, la verdad es que no le hago el tenis Servido Pero la pelotita me ha gustado, está livianita Así que me consta de que cualquier niño la puede volar Desde los 4 años hasta qué edad se puede ir Este programa está dirigido para niños menores de 10 años, en realidad O sea, si hay alguien de 11 o 12, no es que le van a prohibir Eso es lo que les decía Lo vamos a aceptar, les vamos a dar cabida Pero estamos enfocados en las redes sociales de Equayunior Que es Equayunior, arroba Equayunior Tenis Promocionamos un horario, que los chicos vayan, por ejemplo Desde las 9 de la mañana hasta las 11, los niños de 5, 6 años Ya De 11 a 1 de la tarde, los niños de 7, 8 años Y un par de horas después, los niños de 9, 10 años Y al final de la tarde, pues, los jóvenes, las familias Porque en realidad esto es una cuestión de integración familiar Tenemos algunos videos bonitos que muestran que papá, mamá, niños Están en la cancha jugando juntos Y un profesor les está enseñando y terminan divirtiéndose Entonces, la idea es que vayan Las puertas están abiertas, la invitación es general Totalmente gratis Listo Se sortea, lo tengo entendido, de cada edición se sortea una mochilita Cuéntenos eso Siempre estamos pensando en cómo ayudar a los chicos Eso que estamos viendo en televisión es Manta Ese es el programa, ese es el circuito de Equa Junior Que ya es un circuito de competencia Así es Por el cual estábamos hablando, pasan todos los niños Por ejemplo, ese chico que está de espaldas Se llama Ángel Díaz Es un chico de Manta que tiene excelente tenis Juega desde que tenía 7 años en Equa Junior Y yo creo que en el futuro va a ser un representante de Ecuador En algún momento lo va a ser ¿Cómo se llama? Se llama Ángel Díaz Lo dicen Chicho Para grabar el nombre Ese que está ahí es Jorman Reyes Que acaba de ganar puntos de ATP En los torneos profesionales que se jugó aquí Ese chico también tiene como 6 años jugando Equa Junior Que está de espaldas de Santana O sea, todos pasan Porque realmente es un semillero Y Manaví tiene grandes tenistas a lo largo de la historia de Ecuador Y ha invertido mucho estos últimos años Con Carlos Calero Cuando estuvo presidente Y la actual presidencia de Lumiña Tenis Club Está muy interesado en promocionar el tenis Tiene una escuela muy buena Tiene casi 200 chicos actualmente jugando y compitiendo allí O sea, la cosa va en serio Entonces, volviendo al tema del programa Esto es tratar de dar una apertura Y que todos tengan la posibilidad de jugar tenis Ese es nuestro sueño Están cordialmente invitados todos Gracias Esperamos el próximo año que esto continúe Este programa Y ese es nuestro sueño Y por eso estamos esforzándonos Y obviamente agradecer a ustedes Que son importantes los medios de comunicar De esta manera vamos a llegar a muchas más familias Y muchos más niños Lamentablemente Voy a ponerlo de esta manera Mucha gente dice Por ejemplo, la marcha es el deporte Más importante en Ecuador Que es mentira No fue algo de un deportista Mentira Algo aislado Así es, algo aislado Fue un deportista que brilló Y punto El tenis en cambio Si es un deporte En el cual Ecuador ha brillado A lo largo de su historia Uno de los deportes En los cuales Ecuador Más ha brillado A lo largo de la historia Si no es el que más Entonces, le pregunto a usted Que trabaja mucho con niños ¿Cómo ve el nivel de los niños? No obviamente de los de 4 o 5 años Sino el nivel de esos niños de 9, 10, 11, 12 años Que usted dice Tiene un buen futuro No voy a decirle para un top 10 Porque eso es de un proceso De años De alto nivel Más allá de años De élite Que acá tal vez no se pueda conseguir O por lo menos hasta ahora se demuestra que no Pero que uno diga Va a tener un buen futuro Bueno Antes de responder a esta pregunta Hago una pregunta De que íbamos a sortear El fin de semana El día sábado Vamos a sortear una raqueta Para beneficio de los niños Que estén presentes Perfecto Y el día domingo una mochila Esto de aquí Gracias a ciertos patrocinios Que se consiguen No sé si puede decir Sí, no hay problema Banco Guayaquil En ese sentido Nos está apoyando Con estos pequeños detalles Para todos los niños Va a haber hidratación gratuita ese día Gracias a el Gator Que va a estar ahí presente Perfecto Para todos los niños Con respecto a lo otro Y justamente Yo desde octubre Arranqué un programa En radio online Que se llama Ecoa Junior Y pueden seguirlo En HPTV.es Ok Y la intención De ese programa Y siempre lo repito Es que Cansado un poco De que la gente diga Bueno No hay futuro No hay reemplazo Quien sigue No se conoce a nadie En este programa Estamos totalmente enfocados En hablar de los juniors Y que los conozcan Porque son realmente héroes Estos niños Estos niños se levantan A las 6 de la mañana Se preparan Van al colegio Llegan del colegio A sus casas A las 3 de la tarde Apenas comen Salen a entrenar Hasta las 7, 8 de la noche Regresan Se bañan Se ponen a hacer los deberes Se acuestan a dormir Y al día siguiente Nuevamente a las 6 de la mañana Y así se pasan Durante muchos años En esta rutina Tratando de Ser Estar en la competencia Así es Entonces de estos niños Hay muchos valores En la parte junior Y es lo que rescata El circuito de Coyunior Nuestra intención Es que los chicos Consigan una beca universitaria Nuestra intención No es que sean Profesionales Para ser profesionales Se necesita un perfil especial Una mentalidad diferente Un cuerpo diferente Tiene que ser un tipo Un atleta Que es difícil conseguir acá Una inversión diferente Claro Se necesitan muchos factores Pero el poder tener Una beca universitaria Es infactible Y nosotros lo demostramos Todos los años Este chico que salió En televisión Que yo decía Ángel Díaz Olloran Acaba de conseguir una beca Como la mayoría De los chicos De hecho Roberto Quiroz Tiene una beca del 100% En una universidad Importantísima Y por cuarto año consecutivo Han quedado campeones Nacionales Del universitario ya Y esa es una catapulta Para el profesionalismo Un chico que va Y madura en la universidad Y que tiene entrenamiento Que tiene alimentación Educación Que tiene educación Que sale con un título Baja el brazo Como lo hizo ahora Gonzalo Escobar Escobar Que también jugó Ecoa Junior Y con nosotros Se fue en un momento De Europa Que teníamos ese premio Ahora este año Por ejemplo Tenemos durante varios años Hemos tenido premios Que son becas En la Florida En la Florida Donde Colón Núñez Que es un compatriota nuestro Que tiene una excelente Academia Y que en algún momento Fue representante De Copa Debes Y entrenador De Andrés Gómez Entrenador personal Recibe a estos chicos Que son campeones Y los ayuda Todas estas cosas Suman para que estos niños Recién hace El mes pasado Fuimos al sudamericano De la categoría de 12 años Y en niñas Quedamos en segundo lugar Así es O sea Existen Infelizmente Pocos sabemos De estos niños Así es Y mediante Este programa Que yo les decía De radio online Intentamos todos los días Todos los días Dar esta información Que pasó el fin de semana Que terminamos Un torneo de Ecoa Junior En el club nacional Quien fue el campeón Quien el vicecampeón En que entrena En donde entrena Cuál es su entrenador Cuáles son las actividades Hace poco estuvimos hablando De un entrenador Ramírez Que va Tres veces por semana A Naranjal En donde han creado Una escuelita Donde ustedes No se sipan Que Hugo Núñez Fue jugador de este lugar Nació en Naranjal Y que en algún momento Jugó Copa Davis Junto a Andrés Gómez Jugaba el doble De Copa Davis O sea Es un lugar Donde existe una canchita Y donde hay un chico Que ya viaja Constantemente Y que viene con Junior Y que ha sido campeón Varias veces Un entrenador Me contaba el otro día Que en un taxi Que se habían subido El taxista Y le había dicho Oye ¿Usted por qué está de tenis? Ah no Yo soy profesor de tenis Ah pero yo tengo un sobrino Que juega tenis Y mi sobrino Ha quedado campeón Pues de unos torneos importantes Entonces este entrenador Que se llama Fabricio Solis Me decía Yo creía que este tipo Me estaba bromeando Claro Y cuál es su sobrino Entonces le dice Mi sobrino es John Moncada Y entonces yo le decía Fabricio Pero es John Moncada El chico que ya ha ganado Ocho etapas En el Cua Junior De diez años Ah Qué lindo Este chiquito está siendo entrenado Por Mario Ramírez El entrenador que les comentaba Y Mario está intentando El próximo año Sacar unos diez niños Que vengan a competir Al circuito del puerto Qué bueno Entonces realmente hay movimiento Esto es un semillero Y en buena hora Que tenemos la posibilidad De hablar De lo que tenemos Hay madera Sí la hay Que es difícil pasar Del Junior al profesionalismo Es verdad Sí Me imagino Acá mucho más todavía Pero bueno Nosotros seguimos en la lucha Pensamos que esto ayuda Sobre todo a la educación A los chicos A la formación La idea es que estén alejados A la disciplina también Alejados El tenis es pura disciplina Así es Pura disciplina Para que nos haga el resumen nuevamente Indíquenos Qué se va a realizar el día sábado De qué edad A qué edad Y también me interesa saber Obviamente que Mencione también Que no tiene que llevar nada Pero que mencione también El hecho de Que hay grupos por edades Para que la gente sepa En qué más o menos Horario puede llevar a su vida Así es Ok Aquí hay dos cosas importantes Que me gustaría decirles Terminó el circuito Eco Junior La semana pasada Y ahora Hay un máster Que es el 15 de diciembre Donde van a estar invitados Los 16 mejor jugadores del año Las inscripciones se cierran Este viernes Ok Eso es importante saber Que todavía hay un evento De este tipo Y lo otro es Hacer una cordial invitación A todos los niños A las familias Que quieran venir El día Sábado y domingo 6 y 7 de diciembre Parque Samanes Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde De 9 a 11 Preferentemente niños De 5 o 6 años De 11 a 1 Preferentemente niños 7 o 8 años 2 de la tarde A 4 de la tarde Niños de 9 o 10 años Al final pueden estar Los jóvenes Los adultos Si no tenemos Porque hay horas Donde la gente va a almorzar Hay horas pico Si hay muchos niños Respetamos el horario Si hay pocos Los profesores van a estar Para atenderlos 6 canchas Profesor en cada uno De ellas Para enseñar Va a haber raquetas Va a haber bolas Solamente tienen que ir Con las ganas De jugar y aprender Y con zapatos Tenis Pues ni siquiera En el video Que pasamos hace un ratito Niños en zapatillas Y niños descalzos Jugando tenis Y nosotros Estábamos fascinados De ver como le pegaban Y le pasaban a la pelota Que lindo Johnny De verdad Muchísimas gracias Por fomentar el deporte Porque hay que decir Hay personas entregadas Como usted Que trata de buscar Esos semilleros justamente Tratar de que niños Y jóvenes se involucren En un deporte determinado Así que son personas Que yo realmente admiro Porque no buscan realmente Ser la figura No buscan estar Que todo el mundo Esté pendiente de ustedes Sino ustedes quieren Por amor al deporte Y eso es muy valedero Así que Esperemos a que toda la gente También se sume Al tercer chiquitón Que será en el Parque Samanas Este fin de semana Nos damos una pausa Y ya empezamos Con más de Frecuencia Deportiva Gracias Johnny Muchísimas gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!